Esta es la historia de Rojo Coral, un coral de color naranja que sentía desespero con las cosquillas que le hacía Pez Loro, su mejor amigo, quien todos los días lo picoteaba para alimentarse. ¡Ven, Rojito de Lorito, dame un poquito de tu coralito! ¡Pez Loro, solo piensas en comer! ¡No creas que me parece gracioso que te la pases picoteándome! Tú comes pedacitos de mí, pero recuerda que aquí, en el fondo del mar, todos somos comida, incluido tú, pececito. Rojo Coral refunfuñaba por las cosquillas, pero la verdad era que le gustaba. Era bastante gruñón, pero tenía razones de peso para ser así. Se llamaba Rojo, pero su color era naranja. No sentía la lluvia porque siempre estaba mojado. Algunos lo confundían con una roca, otros con una planta. Los más despistados creían que era una flor marina. ¡Flor marina! Y eso le molestaba, porque Rojo Coral quería contarle al mundo entero que él, como todos los corales, no era ni una planta ni una roca. Era un animal. ¡Rrr! Rojo Coral, ustedes los corales son raros. Un animal raro, pero al fin de cuentas, un animal. Con boca, estómago y sobre todo, con corazón. Un corazón que guardaba el sueño de su vida. ¡Volar! Pero en el fondo del mar, la idea de volar parecía imposible. Rojo Coral tenía un secreto que pocos sabían. Pes, loro, quiero mostrarte algo que nunca, nunca has visto. Dentro de mí vive alguien. ¿Cómo que alguien? ¡No entiendo nada! Quiero presentarte a Arcoiris, la zooxantela. ¿La qué? Arcoiris, la zooxantela. Ella es una alga. O para que me entiendas mejor, es un animalito que vive dentro de mí. Somos complemento. No podemos vivir el uno sin el otro. ¡Rrr! ¿Y se puede comer? Sí, se puede comer. De hecho, gracias a ella, tengo ese sabor que tanto te gusta. Lo que Rojo Coral quería explicarle a su amigo pez loro era que las algas como Arcoiris, compañeras de vida de los corales, tienen la importante tarea de recoger la energía del sol, reciclar esa energía y convertirla en comida para Rojo Coral, quien a su vez alimenta a pez loro. En el mar nada se desperdicia, pez loro. ¿Lo has notado? Todos hacemos parte de un círculo mágico, redondo como el sol. Y gracias a ese círculo, podemos guardar energía y vivir. Tú comes y luego lo que comes lo expulsas en forma de arena que sirve a otros. ¡Rrr! ¿Estás diciendo que mi caca es arena y alguien la puede reusar? Sí, pez loro, por raro que suene, en el mar todo se reutiliza. Y gracias a tu caca, miles de humanos disfrutan allá afuera de algo llamado playas blancas. ¡Guau! Rojo Coral, mira que acá en el mar, a diferencia de lo que me han contado que es allá afuera, nada se desperdicia. ¡Hasta mi caca se recicla! ¡Ja, ja, ja, ja! Pez loro, gracias a toda esa energía que viene del sol, construyo y reconstruyo arrecifes. Doy vida al océano, dando de comer a otros peces hambrientos como tú. Pero también ayudo a los humanos. Creo barreras marinas que detienen tormentas y huracanes. Pez loro estaba asombrado con todo lo que hacía su amigo gruñón rojo coral y pensar que se veía tan quieto como una piedra. Pero un día, toda la magia y alegría en el océano cambió. La temperatura del agua subió. Ahora era caliente y rojo coral. No se sentía nada bien. Estaba tan enfermo que le dijo a Arcoir y su compañera de vida que tenía que irse para siempre de su hogar. Todos dicen que me veo raro y que estoy loco, pero en realidad estoy enfermo. Mi temperatura está alta. Tengo fiebre. Rojo coral, su amigo pez loro y otras especies del mar sintieron una cosa llamada calentamiento global que cambia la temperatura del agua y le hace daño al planeta. No entiendo qué está pasando afuera, pero el calentamiento me está matando, pez loro. Mira que mi color está cambiando. No solo tu color, también tu sabor. No sabes igual, rojo coral. Ya no quiero comer tus algas. No te haré más cosquillas ni cantaré más canciones. Lo único que veo cerca para comer es esta cosa negra que cayó del cielo al mar. Pero no me sabe tan bien. Mientras pez loro se quejaba, poco a poco rojo coral fue perdiendo su color naranja. Pez loro, si allá arriba, fuera del mar, los humanos entendieran que todo lo que ellos hacen los afecta, pensarían y repensarían antes de contaminar los océanos. Ellos podrían, por ejemplo, reciclar estas cosas en lugar de tirarlas al mar. También podrían usar al sol como fuente de energía, separar lo que no usan y volverlo a reusar, como mi caca. También podrían reparar su bicicleta, como tú reparas arrecifes. Nosotros acá abajo todo lo reparamos. No compramos y tiramos para volver a comprar como hacen los humanos. En ese momento, rojo coral, enfermo por el calentamiento y la contaminación del mar, comenzó a cambiar. Sus últimas palabras se las dijo a pez loro. Pez loro, nunca te lo dije, pero en realidad antes de irme, quiero decirte que amo tus cosquillas. Me encanta que me picotes, te voy a echar de menos. Pez loro entendió en ese momento que su amigo nunca volvería a ser de color naranja. Sorprendido, vio como rojo coral empezó a brillar y a transformarse en un esqueleto blanco que poco a poco se fue desintegrando hasta convertirse en partículas finas llamadas arena que subieron por las corrientes marinas hasta desaparecer. Y fue así como rojo coral se convirtió en arena. Viajó alto por el cielo azul y cumplió su sueño, volar. Pero al mirar atrás sintió una profunda tristeza porque entendió que el cielo no era su lugar. Su lugar era en el fondo del mar junto a su bella amiga arcoiris y su divertido pero hambriento mejor amigo pez loro. Subtitulado por Marie Arias